De hecho, tras el reciente aumento de casos en Italia, que se ha convertido en el país europeo con más casos notificados, España está siguiendo muy de cerca las medidas que las autoridades de salud pública en Italia están implementando. Y es importante destacar que se está manteniendo coordinación permanente con el resto de países miembros de la Unión Europea a través del sistema de alerta precoz y respuesta temprana, con el Comité de Seguridad Sanitaria, de la Comisión Europea y con la propia Organización Mundial de la Salud. De hecho, cada nuevo posible caso se trata con el máximo rigor científico, siguiendo los protocolos que los técnicos han dictado y actuando desde la total transparencia informativa. El riesgo de infección ahora mismo para la población europea se considera moderado por parte de la Organización Mundial de la Salud y queremos insistir en que España está preparada cuenta con un sistema que monitoriza los casos que se pueden catalogar como casos sospechosos y que, por tanto, estamos haciendo seguimiento de todas estas situaciones para mantener permanentemente orientada e informada al conjunto de la ciudadanía. Gracias. Gracias.